Bueno, Marta María Domínguez, me le metí al rancho como dicen popularmente, vamos con un tema de tecnología, le quiero preguntar a usted los usuarios de Caracol ahora, a ver usted qué tal es para los videojuegos, debo decir que me gustan, pero para jugar soy bien malita, o sea, no, no, la coordinación no. Un poco ahí difícil. Sí, yo pongo por ejemplo, cuando era chiquita ponía a mi hermano mayor a que jugara y yo le decía váyase por este lado, váyase. La que ordenaba ahí. Por supuesto. Bueno, y si yo le dijera Marta María y usuarios de Caracol ahora, si hoy en día se está implementando la educación o el aprendizaje a través de los videojuegos, usted me creería, incluso colocaría a Mariana que aprenda a hacer un videojuego. Por supuesto, eso es una tendencia de aprendizaje, gamificación. Bueno, pues resulta que hay una empresa, Microsoft, que está implementando precisamente eso, cómo los videojuegos pueden enseñar a los estudiantes a programar, pero también, por ejemplo, áreas como matemáticas, como química, es una cosa, como dirían, en la calle es una cosa loca, pero muy chévere. Pues es que uno aprende más cuando es así, jugando. Yo creo que si a todos nos hubieran puesto... Eso es lo que le gusta, ¿no? Hay un jueguito ahí, hágale. Sí, por ejemplo, las tablas de multiplicar jugando, fantástico. La tabla periódica, oiga, eso a mí me pareció difícil. En esta época yo creo que hubiera funcionado, pero Marta, ¿qué tal si invitamos a Natalia Jaramillo? Ella es líder de educación de Microsoft para la región andino y sur, para que nos cuente un poco de esto que se está implementando. Natalia, bienvenida a Caracol. Ahora, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me la ha ido? Marta, Julián, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de contarle a la audiencia de Caracol sobre esta iniciativa. Bueno, pues arranquemos por ahí. ¿Cómo? Explíqueme a mí, porque yo, la verdad, para temas tecnológicos y videojuegos soy un poco anticuado. ¿Cómo un videojuego me puede enseñar a programar, me puede enseñar sobre diferentes materias del colegio, matemáticas, química, biología? ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que Minecraft, en su versión educación, es un juego que lo que busca es que a través de bloques o a través de lenguajes de programación podamos crear mundos dándole comandos al juego. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, crear nuestra ciudad más sostenible y aprender de sostenibilidad a través del juego. O construir, como ustedes decían, la tabla periódica a través del juego. Es una de las herramientas más poderosas que tiene Microsoft a nivel mundial para generar habilidades en edades más tempranas en pensamiento computacional y en lenguajes específicos de programación como Python y Java. Ahora, usted, Natalia, ha tocado un punto bien importante y es que además Minecraft, entre otras, es uno de los juegos más populares que, curiosamente, mejor dicho, la apariencia con toda esta hiperrealidad que vivimos, Minecraft no regresa a esos juegos de antes, donde, digamos, no era muy definida la cosa en temas de visualizaciones. Se ven como una especie de pixeles, ¿no? Para que nos hagamos una idea, que eso es lo que ha llamado la atención y ha despertado la imaginación de chiquiticos, que uno los ve ahí construyendo su propio mundo y ahora también pensando en hacer ciudades sostenibles. Eso me llama mucho la atención porque estamos combinando el pasado, el presente y el futuro. Sí, de acuerdo. Aquí lo que tenemos es uno de los juegos más jugados a nivel mundial, no solamente por niños jóvenes, sino también por los adultos. Lo que ha creado Microsoft es una versión en educación que protege la identidad de los menores y les acompaña en el proceso de aprendizaje también a los profesores. Tenemos múltiples cientos de recursos educativos para que los profesores puedan, a través de este juego, enseñar cualquier tipo de área de conocimiento. Yo quiero preguntarle ahí, Natalia, porque usted mencionó algo muy importante, es el pensamiento computacional. Y esto sí que hoy en día se ha tocado mucho, Marta. Yo creo que después del confinamiento hace algunos años, con lo de la pandemia, que cada vez se busca que los jóvenes, que los niños, sobre todo, si no me equivoco, Natalia, que esta iniciativa va a estar enfocada a jóvenes de los grados novenos, décimo y once de varios colegios de Colombia. Expliquemos ahí esa importancia del pensamiento computacional para las nuevas generaciones. Claro, mira, la iniciativa va a llegar a 100 mil jóvenes, especialmente de los grados décimo y once, que es lo que llamamos la educación media en Colombia. Todos van a ser de colegios oficiales en diferentes regiones del país. ¿Qué es lo que busca esto? Pensemos que todos los estudiantes que están hoy en día en programas formales van a trabajar en el futuro en trabajos que aún no existen. El 65% de estos estudiantes van a trabajar para esos roles que aún no existen. Nosotros no podemos identificar cuál es el futuro del trabajo, no lo podemos predecir. Pero lo que estamos seguros que va a pasar es que todos esos trabajos van a estar dinamizados por la tecnología. Todas las industrias hoy en día, ya sea salud, ya sea educación, agricultura, están mediados por la tecnología. Lo que queremos con esto es que desde edades más tempranas, nuestros jóvenes tengan las habilidades digitales que necesitan para poder estar inmersos en una economía que cada vez es más digital. No necesariamente todos tienen que ser científicos de datos, pero todos sí se van a enfrentar, por ejemplo, análisis de datos dentro de cualquier rol que asuman. Y eso es lo que estamos buscando. Natalia, expliquémosle sobre todo a los usuarios que se conectan, que tal vez son padres de familia o tienen niños a cargo, claramente, muchos ya son vacaciones. ¿Cómo pueden acceder a esa herramienta de modo educativo? ¿Cómo está llegando ese conocimiento de juego? ¿Y cómo pueden acceder? Bueno, este programa del Ministerio de Educación va a identificar cuáles son los colegios beneficiarios a través de la identificación de temas como, por ejemplo, la conectividad, los docentes que están identificados para poder llevar a cabo estos procesos de aprendizaje. Muy pronto vamos a estar comunicando cuáles van a ser las instituciones educativas que van a estar beneficiadas en la primera fase. Esperamos, obviamente, poderlo ampliar en un futuro, pero va a ser un tema que va a llegar directamente a la escuela, no necesariamente al niño de manera individual. Entonces, a través de la institución educativa y de sus docentes, los niños y los padres de familia van a conocer cómo inicia el programa. El programa no solamente es habilitar una herramienta. Aquí estamos hablando de tecnología por un propósito. Es poder formar a sus docentes para que puedan acompañar a los estudiantes a acceder a esta tecnología. Es poder generar currículums y generar contenidos educativos que permitan que todas las herramientas que estamos llevando a la escuela se puedan aprovechar de la mejor manera. Venga, educar para el futuro, tecnología con propósito, Marta. Esto es muy chévere, pero ¿sabe qué, Marta y Natalia? Acá tenía que faltar algo. Sí, nos falta alguien. Sí, falta alguien por ahí. Es que resulta que también está en conexión con nosotros Ana María Ávila. Ella es del grado sexto del Colegio Aspá en Iragua, aquí en el norte de Bogotá. Hola, Ana María, bienvenida a Caracolabora. ¿Cómo ha estado? Buenos días, bien, ¿y usted? Muy bien, acá felices de que nos esté acompañando en esta charla, hablando de cómo los videojuegos hoy en día también nos sirven como herramienta educativa. Y yo por ahí, nos enteramos, mejor dicho, por ahí, que usted ya está utilizando ese videojuego como herramienta educativa. Cuéntenos cómo le ha ido, qué ha aprendido. Cuéntenos su experiencia, Ana María. Demasiado bien. O sea, no se imaginan lo divertido que es aprender con Minecraft Education Edition. Pues ahí, ahorita, en mi colegio estamos viendo sobre los reinos animales. Pues bueno, allá en Minecraft Education Edition yo puedo hacer como una clasificación de los reinos animales y los puedo poner. Ahí tengo brotista, monera, fungi y el reino animal, el reino vegetal también. Es súper chévere, pero pues sí, me ha ido súper bien. Ahora, pues ahí nombró los reinos. De esos que muchos de nosotros pues no nos acordamos. No, no recuerdo ya. Son datos de ahí quedaron, no nos acuerda. Pero, Ana, yo te quiero preguntar cómo ha sido también la respuesta, por ejemplo, de tus compañeros. ¿Han disfrutado ese proceso? Eso ha sido una clase que les han dicho, bueno, hoy van a jugar y van a aprender además, o cómo ha sido ese proceso ahí en las clases. Bueno, pues en mi colegio no jugamos tan seguido Minecraft Education porque también, o sea, nos enfocamos más en el lenguaje de Minecraft Education. Yo no juego en mi tiempo libre, pero mis compañeros y mis compañeras también lo han recibido súper bien. Bueno, Natalia, estamos acá en vivo a través de nuestras redes sociales porque para nosotros primero la gente siempre. Y estamos leyendo algunos comentarios, Natalia. Mira, acá Garni nos pregunta ¿qué habilidades desarrollan los niños con estos juegos educativos? ¿Qué podemos responderle a este usuario? Excelente pregunta. Además de esas habilidades que hemos comentado, como por ejemplo el pensamiento computacional, lenguajes de programación que hoy en día son un imperativo para los niños y los jóvenes de cara a lo que se van a enfrentar en el futuro. Aprender a través del juego genera unas habilidades blandas y transversales muy importantes para la vida. Te menciono algunas. La creatividad. Estamos en constante proceso de co-creación. Y digo co-creación porque también habilita a los estudiantes para mejorar sus capacidades en colaboración. Podemos trabajar en equipo, podemos crear conjuntamente, podemos negociar con un compañero cómo vamos a crear este mundo. Y otras habilidades como por ejemplo la resolución de problemas cuando nos vamos encontrando con obstáculos que tenemos que superar como parte de este juego. Yo quiero preguntarle a Ana María nuevamente, vuelvo con ella. Ana, tus papás, ¿qué te dijeron cuando por ejemplo les contaste que a través de un videojuego estabas aprendiendo? ¿Qué te dijeron? Porque a veces muchos papás dicen, pero eso no es posible. Los videojuegos, algunos todavía lo siguen relacionando como con perder el tiempo. Con quemarlos. Exacto. ¿Qué te dijeron tus papás, Ana, por ejemplo? Mis papás lo tomaron súper bien. Ahora, ellos sí me restringen el tiempo porque según varios estudios eso puede generar daños en los ojos y también un daño cerebral. Pero sí, ellos lo tomaron súper bien y también me dicen que se puede aprender efectivamente un videojuego. Recojo parte de su inquietud, Marta, y le pregunto también a Natalia, precisamente cómo es esa aceptación de los padres de familia, porque es verdad. Yo recuerdo mucho cuando mi mamá y mi abuela me decían que los videojuegos eran algo malo, sobre todo el tema de la adicción a los videojuegos, que muchas veces pasan horas frente a un videojuego que les causa problemas, se vuelven como adictos, entre comillas. ¿Cómo lidiar también con esas cosas, esas concepciones que dicen los padres de familia con algo que en gran medida les está aportando para su educación? Bueno, esta es una preocupación muy importante de los padres de familia y realmente muy valiosa. ¿Qué es lo que pasa con los videojuegos? Los videojuegos son parte de la vida de todas las personas o de la mayoría de las personas, incluso en su edad adulta. Se sorprenderían de la cantidad de adultos que utilizan los videojuegos día a día. Ahora, lo que nosotros estamos invitando es que a través de una formación responsable, un uso responsable del videojuego, un uso responsable de la tecnología, los niños puedan aprovechar una herramienta que es totalmente atractiva, que engancha, pero muchísimo para el aprendizaje, para poder tener, liderar su propio aprendizaje, tanto en el aula de clase como fuera del aula. Ahora lo mencionaba. Es decir, lo que buscamos acá es que no solamente el profesor sea el líder y el único responsable de ese proceso de aprendizaje, sino que el niño pueda continuar. ¿Qué cosas recomendaría yo para que los padres de familia puedan aprovechar en los videojuegos? Mirar temas del tiempo que destinan los niños en el videojuego. Mirar temas de qué tipo de videojuegos están utilizando los niños. Este, por ejemplo, la versión en educación, como está basada en una identidad a través de nuestra herramienta Office 365, tiene un ambiente protegido para los menores, pero no necesariamente todos los juegos están protegidos para los menores. Entonces, es importante también hacer una curaduría de cuáles son los juegos, cuánto tiempo están destinando y cuáles son esos propósitos que estamos buscando para el videojuego. Son recomendaciones muy importantes que poniéndolas así desmenuzaditas también le ayudan a los papás a tomar en cuenta, sobre todo en esta época, donde muchos están diciendo no tengo vacaciones recreativas para mis hijos, pero no quiero que se queden pegados todo el día viendo un videojuego o en el celular. Es muy importante lo del celular. Son pautas de limpieza digital, como un detox también, digital importante, Ana María. Sobre todo en este tiempo de vacaciones, ¿cierto? ¿Tienes algo planeado, por ejemplo, seguir jugando Minecraft en esta versión educativa mientras estás en pausa del colegio? Pues, sí, mis papás me tienen un horario. Sí, pues hay un horario de dos horas semanales. También es que yo me voy de viaje. Entonces, quizás no todo el tiempo voy a estar jugando. Voy a compartir más tiempo con mi familia, pero sí voy a jugar. Sí voy a jugar. Bueno, sí voy a jugar. Ahí está la respuesta. Natalia, retomo nuevamente con usted, porque yo creo que son varios padres de familia que están conectados aquí. Sí. Y están interesados y dicen si solamente va a ser implementada en Bogotá o va a llegar a diferentes partes de Colombia. Creo que puntualicemos ahí también, porque ya muchos están interesados también en que sus hijos tengan esas herramientas en el colegio. Excelente. Mira, el proyecto como tal va a llegar a 100 mil estudiantes. El Ministerio de Educación será el encargado de definir cuáles son esas instituciones educativas que seguramente van a estar elegidas bajo un criterio de equidad regional y van a estar varias regiones involucradas. De todas formas, hay otras iniciativas que vienen de la mano de las secretarías de Educación como Medellín, como Bogotá, que seguramente si consultan en sus colegios van a poder tener acceso. Minecraft por Educación también es parte de la suite de Microsoft, lo que permite también que de manera individual los padres de familia o las instituciones educativas, tanto privadas o públicas, puedan decidir si pueden implementar esta herramienta. Pero el alcance del proyecto en términos de instituciones educativas todavía no está definido. No está definido porque justamente aquí era una de esas preguntas que se estaban haciendo, sobre todo personas que dicen, bueno, son unos colegios muy puntuales, pero lo ampliarán sobre todo hablando de, por ejemplo, colegios que estén en zonas rurales o en zonas, por ejemplo, en el sur de Bogotá. Es decir, la apuesta está dada para que estas iniciativas lleguen a más instituciones con el tiempo, ¿correcto? De acuerdo, ¿no? Y nuestra intención como Microsoft, y seguramente compartida por el Ministerio de Educación, es poder llegar cada vez a más niños y jóvenes del país con estas herramientas. Porque empezar en edades mucho más tempranas es clave. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Estamos eligiendo décimo y once? Porque son los jóvenes que están más cercanos a ingresar al mercado laboral. Porque queremos habilitarlos para que independientemente de su ruta, ya sea la educación superior, ya sea el trabajo, tengan las competencias y las habilidades que necesitan para trabajar. Ahora, lo ideal sería poder empezar en edades mucho más tempranas, y se será la apuesta después de iniciar esta iniciativa, de cómo podemos llegar a niños mucho más jóvenes como Ana, donde podamos despertar no solamente esas habilidades digitales, sino también las vocaciones. Piénsense que hoy en día, la tecnología y el mundo de la tecnología tiene apenas un 32% en Colombia participación de mujeres. No es muy diferente a nivel mundial. En Latinoamérica estamos en 33% y los países que mejor están están en el 35%. Esto tiene mucho que ver en cómo nosotros podemos lograr que niñas como Ana despiertan esa vocación desde edades tan tempranas. Pero la única forma de despertar la vocación hacia los roles asociados a la tecnología es que puedan experimentar sus habilidades y experimentar ese gusto por la tecnología. Entonces, efectivamente, será uno de nuestros retos y de nuestros propósitos poder avanzar y ampliar este proyecto. Sí, señora, pues Natalia, de verdad hay muchas preguntas acá en redes sociales. Dicen que sobre todo que llegan muchísimos niños, hablan sobre el tema de las edades también, pero el tiempo en digital a veces pasa demasiado rápido, Natalia. Es cierto. Es verdad. Natalia Jaramillo, líder de educación de Microsoft para la región andino y sur. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Caracol ahora. Chao. Muchas gracias. Y también le decimos muchas gracias a Ana María Ávila. Ella es estudiante del Colegio Aspá en Eniragua. Estás aquí en Bogotá, en el norte de la ciudad, en grado sexto. Ana María, gracias por haberte conectado con nosotros y compartir tu experiencia. Un abrazo y feliz día. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno.